Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del harem de Ayanokouji Kiyotaka. Este video es uno que tengo ganas de hacer desde hace mucho tiempo, pero por diferentes cuestiones lo fui aplazando, porque todos sabemos que aunque el romance no es el centro de esta historia, si tiene bastante importancia. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que demostraron interés por el protagonista? ¿Qué fue lo que las llevó a notar Kiyotaka por encima de los demás? ¿Y cuál es su historia con él? Acompáñenme en este video para descubrirlo. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos de una vez! La primera chica que vamos a ver en el video es Atou Maya. Ella es una de las alumnas de la clase protagonista, y se interesó por primera vez en Kiyotaka tras verlo correr en el festival deportivo contra Horikita Manabu, aunque lo más probable es que ya le resultara atractivo físicamente desde el principio del año escolar, donde se dejó en claro que Ayanokouji estaba entre los chicos más guapos de la clase, según la apreciación de sus compañeras, solo que no le acompañaba de buena manera su personalidad. Su historia con el prota ya avanzó bastante, aunque no sé si de la manera que ella querría. Durante los volúmenes del primer año, pudimos ver cómo Satou le pidió una cita a Kiyotaka y que luego se cumplió, pero tras esa cita que terminó siendo una doble con Hirati y Karuizawa, debido a que ella no se sentía cómoda sola con nuestro protagonista, por el hecho de que no sabría cómo mantener una conversación, y también luego de una de las declaraciones más apresuradas que podría existir, ella terminó siendo rechazada. Después de eso, Satou se enteró de la relación que mantienen Karuizawa y Ayanokouji, y aunque al principio se enfadó con su amiga, también lo entendió, y actualmente está cumpliendo el papel de la finzoneada que espera una oportunidad para volver a declararse a Kiyotaka, esperando que esta vez el resultado sea diferente. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Sakura Eiri, ella fue de las primeras personas en relacionarse con nuestro protagonista Yenokouji durante su primer año, es una persona realmente tímida, pero en Kiyotaka encontró a alguien que desde el primer momento le dio la sensación de seguridad que necesitaba, y debido a eso se sentía cómoda con él. Su enamoramiento se podría decir que fue uno a primera vista, pero también fue teniendo una evolución que acorde que Kiyotaka era más amable con ella y le ayudaba a superar sus problemas, se fue haciendo cada vez más fuerte, cuando definitivamente podríamos decir que ella ya estaba completamente enamorada de él, considero que sería el final de su primer examen especial en la isla deshabitada. Su trato con Kiyotaka, al contrario que con Satou, es mucho más cercano, ya que forman parte del mismo grupo de amigos, el grupo Yenokouji, formado por Kiyotaka, Sakura, Akito, Yukimura y Haguruka, aunque su relación no avanzó nada más que amigos ni nada similar, debido principalmente a dos razones. Una, ella es demasiado tímida para declarar sus sentimientos por nuestro protagonista, y número dos, Yenokouji, aunque reconoce que ella quiere dar un paso más allá en su relación, se hace el desentendido, debido a que prioriza la evolución de ella como persona, y piensa que para eso, será mejor que no sea él su pareja. La tercera persona de la que vamos a hablar es Akayana Ierisu, ella, al contrario que las otras dos, no pertenece a la clase protagonista, sino a la clase A. En su caso, no sé si podríamos llamar exactamente amor a lo que ella siente por nuestro protagonista, pero sí pienso que tiene un interés especial por él, es una mezcla de obsesión, admiración y también curiosidad. Ella lo conoce desde muy pequeño, aunque no es lo mismo para él, ya que Arisu lo veía desde el otro lado del vidrio en las instalaciones de la sala blanca. Desde ese momento, ella quedó encantada y sorprendida por la enorme habilidad que él poseía para todos los ámbitos en los que se la evaluaba, pero también debido a eso, desarrolló la idea de querer derrotarlo, ya que ella piensa que el talento natural no puede ser imitado ni alcanzado, y es por eso que quiere demostrar que la sala blanca se equivocaba al decir que Yenokouji era la persona perfecta que ellos buscaban lograr. Actualmente, ya en la Advanced Nurturing High School, ella buscó la manera de enfrentarse a Kiyotaka, y luego de que tuvo su tan ansiado enfrentamiento, a pesar de que fue interrumpido por alguien externo, se sintió bastante satisfecha. Ahora mismo, podríamos decir que es una amiga cercana al protagonista, a pesar de su rivalidad por ubicarse en la clase máxima estando en cursos distintos. No se hablan muy de seguido, pero ambos saben mucho sobre el otro, y mantienen una buena relación en la que ambos comparten información y colaboran de ser necesario. Y la última persona que vamos a analizar en el video es Karuizawa K, de actual pareja al protagonista hasta el volumen que se publicó más recientemente. Ella al principio de la historia prácticamente no se relacionaba en nada con Kiyotaka, hasta que durante el examen del zodíaco, nuestro prota la atrapó en su plan para empezar a utilizarla como una herramienta para sus planes. Después de muchas interacciones durante los diferentes exámenes especiales, su relación se fue haciendo cada vez más cercana, hasta que finalmente, luego de resistir la tortura de Ryuen y que Yenokouji la salvara en la azotea, y la cita doble antes mencionada con Hirata, Satou y Kiyotaka, ella se dio cuenta de que estaba enamorada. Para finales de su primer año, Kiyotaka se le declara con el fin de aprender más sobre las relaciones amorosas y comienzan su noviazgo en secreto. Al final, ella le cuenta de esa pareja a Satou con el fin de poder mantener una buena relación con su amiga, y le pide que guarde el secreto. Durante el segundo examen de Isla Deshabitada que tuvieron, ellos se dieron su primer beso, aún con la relación en secreto. Aunque durante el volumen 4.5 del segundo año, vemos que ella y Kiyotaka se pusieron de acuerdo para al fin mostrar su relación libremente, y eso aparentemente será uno de los temas principales del próximo volumen. Y realmente espero con muchas ansias. ¿Ustedes también? Ya saben que me encanta ver sus comentarios con su opinión. ¿Les gustan las 4 chicas de las que hablamos hoy? Supongo que se preguntarán dónde están otros personajes como quizás los Onichinose o Horikita debido a su participación en el anime, y la verdad es que me faltaron varios personajes. Pero para que el video no se haga demasiado largo, decidí dejarlos para una segunda parte. Así que espero que le den mucho apoyo al video, sobre todo en comentarios y likes, para que la traiga cuanto antes. También tengo que decirles que ya estoy terminando de preparar el video, y el siguiente que suba al canal será el respondiendo preguntas de suscriptores, ya que la idea tuvo muchísimo apoyo. Y bien, espero que les haya gustado el video analizando al harem de Ayano Kouji Kiyotaka, y ya saben, acá les dejo información extra, si se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, conseguirán un harem tan grande como el de nuestro prota, así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video y de que quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por un video anterior a este, cuya miniatura le está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!